Un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante tuvo lugar en el auditorio de nuestra universidad el viernes 1 de diciembre. En esta oportunidad contamos con la participación de las bandas Cromo Solar y Ofelia. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. La realidad es que estamos contentos, gracias por el espacio y por la invitación, y nada, estamos acá presentando nuestro primer disco, se llama Parte 1, acá en la Universidad Jauretche, un gran lugar, hermoso, y nada, no está nada más bueno y nada más confortable que venir a tocar a la localidad de uno. Tocar siempre cerca de donde uno creció y se formó, está buenísimo, uno que elige la carrera de músico que está todo el tiempo yendo para acá, para allá, y va a diferentes localidades, siempre está bueno tocar acá con la localidad, de estar cerca de sus seres queridos. Y a los chicos de Ofelia los conocí, es una banda de San Miguel, ahora ellos les van a encontrar un poquito más, pero los conocí haciendo un laburo juntos, en un estudio amigo. Cuando salió la invitación, más allá de que tenemos un viaje, dijimos sí, porque primero por la onda que Maxi nos dio una mano grabando, y bueno, dijimos sí, vamos. Y justo charlamos en el camarino y dijimos que tenemos un lugar parecido, pero es un teatro que es cultural, que lo maneja la municipalidad. Dijimos que está bueno, que estamos pensando en armar uno ahí, invitarlos a ellos para que vayan allá y brindarle toda la onda como lo están brindando hoy ellos. Así que bueno, es música. Yo lo que hago es, la música no importa el viaje, no importa la plata, no importa nada. Es hacer música que es lo que nos une acá a todos. No, 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 no. ¡Gracias!